Yo soy un empresario, un joven político, un político, pero después de operar, yo soy silencioso, quieto. Yo soy muy organizado por este momento, pero en mi opinión, yo soy silencioso, yo soy un hombre muy�o. Así que me ayudo que hay un hombre que siempre disfrutas de mi voz para cumplir el propósito. Y me ayudo que la verdad es la cosa que me ayude, ¿no? Al coronavirus, el coronavirus es un periodo que fui proveniente, Apoñe a mi realizar Hoperi a seriedad de Problema en la mental Mental health Con buen, con sicuro, con tranquilo A mi por ejemplo Me gusta decepción a gente Entonces en el momento que me llegan a parte Y me está clapo Me está seguro Me quedo por salvaguardar más tanto Como por mi integridad Riba Hopicas Riba Hopicos Entonces cuando me miras alrededor Digo, con gente no está Durante mi abuelo para llegar a la camienda O sea, no importa la edad Young, más grande Para llegar a cosas Gente está capaz de hacer cosas Gente está viviendo de una vida materialista Anto, a mí está sintiendo A mí tú viene como viviendo Sabiendo que si me duran Me está feliz Me está poniendo la cabeza Me está feliz, me está tranquilo Me dice que si me muere Me muere feliz Me ha sido lo cual que te arriba mi corazón Anto, a mí me dice también En el momento que llegue Que me está feliz Anto, disculpa a mí más Si me ha gustado Mi naturaleza, que me ha gustado Durante la fase Segur Y por el año 2016 Bien arriba Que me hagan poco a poco A la distancia De la gente Que me afecta Anto, con una noche De la coraje para confrontarme Anto, el momento que llegue Que me está feliz Que me está Que me está Con una estapa No le hagan nada Anto, disculpa a mí más No se han comunicado Hasta Ya me agradece Si no me ha gustado Me ha gustado Y no hay Que te encoraje De que te bebo Sabiendo que Ik voy a un empresario Y un ZZP Un consultor Que te arriba Si es solo después De pasar a muchas cosas Aunque una oferta Para vender mercado Siempre va a quedar Mantener Para poner Tuna más De su mes Anto, que te va a seguir Duna Anto, mirando reconozco que también te pasa del mundo que me comienza a expresar mi mente también tocante arriba el tópico de racismo como te mire o viene por mire de mi post pero también que como te piensas más bien y bajo igualdad para nosotros es una raza humana con gente a gente trata gente durante el periodo entonces nos lo queda mire así para sobre seguro es que más me gusta que todo día de nuevo me realiza con todo mi fuerza de política y la política de gente y eso es lo que está haciendo y eso es lo que me sigue y la lucha también me gusta con mi opinión y mi opinión de mi opinión de mi opinión de mi opinión que también me gusta la fefica que la gente tiene que tener más aprecio a todo mi opinión es el último periodo aquí de mi vida que me mira con te diagia we apesar de que yo soy un lucha que tiene es que no hay más abril para nosotros pero te no es el instituto no es bien todo lo cual que primero en ti no es complicado con él pero es algo doloroso para sobre la mirada con igualdad prejuicio discriminación te gusta con ti vivir todo día a mi vivir con el reato aquí experienciar en el momento que me mira con gente en la reacción a mi tengo mi amigo de mi casa todo día un hombre con mi amigo y mi peor enemigo con gente por recibir un golpe de año pero esta es un sonido que está dando mi fuerza para mi por vivir con el mundo en la reacción a mi por vivir con la reacción a mi por vivir con el mundo y por algún motivo voy a decir entonces no me no te voy a darme mi te quiere en manera que los países de ahora que hacen una llamada para la gente que tiene corazón que te quiere decir entonces pensé que no estaba en la política entrante a la gente me saca un encuesta entonces lo que vos ayudame, me queda un encuesta me no es como una encuesta para mí como un político independiente pero el junio está esencial pues el junio está así como tal vez celebrar cuatro años como político el día 12 de junio durante el año que pasa después con la compañía como estaba en la terapia después con así con la arena política ahora me dieron ya me partí con la drenada y me mira este tipo de cosas me gusta bien venir ahora está en la conveniencia y después me gusta ver una persona no grata sin ti no pero también en un ámbito sumamente agradecido entonces pensé me no puedo creer sin agradecer un año con nunca más que me saco un año con un tiempo y lo cual nunca me pasa ponerme todo un tío y pues me no quiero verte nunca pero también una persona que jamás me quiera decepcionar entonces sin ti a mí seguro no te aguantar a ver aquí pero pasa de obvios políticamente no me está comprende y mira entonces así aquí no está sigue entonces te pese mi me está de bosna pero promete que se está en mí no por la en el momento que vaya sin que me está mirando dispuesto para seguir para el next step entonces el día llega y me quiero piéndelo contento para ver lo cual que te sucedió aquí pero ya me te voy seguir me no mira que ya me te voy a aquí el momento llega later entonces esa que es mi manera como por así para sobre tu rienda por saco cuando te voy a un periodo nuevo un comienzo nuevo entonces el mes saco fíjate último cosa que nos mes te pierde no esto dura tanto de nos mes pero está quien como está mientras tanto te sentivo te perseguí es paixón es amor es lo cual tengo entonces llegando para ese país que con esta lucha tú no siempre tú lo cual tengo no entonces no lo haga nada me se estrova queda con confianza material no es no por llenarnos alma con eso no está muy bien nada nada hacerlo bien y no mire eso que quédate más que lo quédate más que quédate íntegro más que quédate si no por papi amado de tu rende solo para bo así me best y me que ayuda a me hacer aquí y aquí te te menebo conse menebo mire así que tanto así que queda entonces, espero que puedan compartir esto aquí, en el momento que mi encuesta sale por favor, llene para mi poder, para el siguiente paso, me da clave, gracias